Buenas noches. ¿Cómo están cambiando los restaurantes en España de un tiempo a esta parte? ¿Verdad? ¿Qué tiempos antes cuando ibas a comer y te sacaban unas raciones que te viraban a los ojos como los toros a los toreros? Uno de los dos no sale vivo del restaurante. Ahora vas a comer. Han cambiado la decoración. Antes había ristras de ajos, perolas de barro, cucharones de madera, siete jamones en batería, un queso en aceite. Ahora entras, hay un cristal traslúcido, una caña de bambú, una piedra suelta, una flor seca. ¿Qué dices tú? ¿Esto qué es? Dicen, esto es minimalista. Digo, no, esto no es minimalista. Esto está sin amueblar. Esto... Esto parece un restaurante piloto. Han cambiado la plantilla, se cocinó 200 kilos lleno de grasa que daban ganas de comer allí. ¿Cuántos sois ocho? ¡Ya os saco yo churrasco! Ahora vas a comer, te sale un cocinero con la perilla verde, vestido como los malos de Star Trek. Dices, esto no es marketing, esto no es marketing. Tranquilo, Kilbil, que solo venía a cenar, tranquilo. ¿Dónde está ese camarero guindilla español de toda la vida que venía aquí con el bolígrafo? Tiki, 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 tiki. Tengo... Sí, sí. Tengo chuletón, tiki, tiki, entrecó, tiki, tiki, con coches de bacaló, tiki, tiki, albóndiga casera muy trabajada, con cretas... Un...